Ahora, ahora les voy a platicar de los mexicanos, rancheritos. Eh, por eso traje guarachis, así, ¿verdad? Imagínense uno que llegó a la zapatería y dijo, oiga, me dan unos zapatos cana la dry. Señor, esos son refrescos. Dijo, pues por eso los quiero, es que me sudan mucho las patas. Ay, de veras. No, los rancheros no son tiernos, de veras, ¿no? Imagínense un compadre que vea a otro, todo golpeado, pero golpeadísimo. Y dice, mira, no más, compadre, andas todo maltratado. Pues, ¿qué te pasó, compadre? Dijo, ay, compadre, dice que fui al pueblo. Y se armó una bronca afuera de una discoteca y que me agarra a mí un de estos, ¿cómo se llaman? Un caratista. ¿Un qué, compadre? Dijo, un caratista. Dijo, ¿y esos qué son? Dijo, mire, no sé, pero me agarró, mire. Dice, ya, 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 ya. Yo le decía, pues ya, ya, ya. No, hombre, agarró, me pateó, me revolcó, me tiró al suelo. Me hizo ñudo, compadre. Estaba yo hecho ñudo. Y me metió el dedo gordo del pie derecho en la boca, compadre. Dijo, ¿se lo hubieras mordido? Dijo, no, pues era el mío, compadre. Qué despistado, creyó que era el dedo gordo, ¿verdad? ¡Ahí, híjole! Otro día, todo golpeado. ¿Y ahora qué te pasó, compadre? A poco te agarró otro caratista, compadre. Dijo, no, ahora me callí del caballo, compadre. Te callé, tan buen jinete que hace usted, compadre. Dijo, no, cállese la boca. Que a la hora que me quise levantar, me pegó un licótero en la nuca, compadre. Un licótero en la nuca, compadre. Dijo, hey. Luego me llegó un barco por la espalda. ¡Ay, ay, ay, ay! Un barco por la espalda. Me atropelló un microbus. Al último andaba gatas, me pisó un olifante. Dijo, hey, compadre, pues ¿dónde andabas? Dijo, en el carrusel de los caballitos, compadre. ¡Ay, qué verdad! Imagínense nada más, en los tiempos de la revolución. Imagínense en los tiempos de la revolución, ¿verdad? General, ¿qué manda decir mi general a Rueyes que qué quiere? Que si quiere oro, que si quiere plata, o que si quiere mujeres. Le dijo, mire muchachito. ¡Eh, eh, eh! Yo no quiero oro, ni quiero plata. Yo lo que quiero es romper la pillata. No, le dice, general, pues mire, yo no entiendo eso del prefijo sub. Sub, dijo, mire muchachito, el prefijo sub. Hablé como Vicente, ¿verdad? Ja, ja, ja. Y luego que camina desde acá, el vato acá, ¿no? Y también me lo sé para atrás del pasito, era así. Como el Michael Hyson. Oye, que al Michael Hyson le dicen el dálmata 102. ¿Por qué es blanco con sus bolitas negras? Oye, ya lo mataron. Un saludo a mi maestra de inglés que se llama Teacher. Ya, ya me está enseñando a hablar en piquinglish. Ya, ya sé cómo se dice torero, maricón. Se dice, y ahí to' de ahí. No más que yo no entiendo eso del inglés, porque, pues oye, a los ojos le dicen ice. Y luego que no, que ice es hielo. Y luego que no, que hielo es amarillo. Y luego que amarillo es Texas, y Texas era de nosotros, pues quién entiende esa onda de eso. Imagínense, al queso le dicen cheese. Imagínense, un mexicano pidiendo un taco de cheese. Dejen la pedida, la despachada. Y traigo mis botas de pitón y no doy patadas. No, ya me salí del chiste. General, gracias, dice. General, yo no entiendo eso del prefijo sub. Dijo, mire muchachito, el prefijo sub significa debajo de. Submarino es debajo del agua. Subterráneo es debajo de la tierra. Dijo, pues con la novedad que ahorita su vieja es subteniente. Gracias. Si te hace bien, machos, que Dios les bendiga.